Ello, ello, familia, estamos por acá, un nuevo viaje, sabes, vamos, es de festival, nos vamos para el Primavera Trompetera, que eres de la frontera, salimos acá bien temprano, son las 5 de la mañana, voy dirección a coger la Renfe para llegar a Méndez Álvaro, que ahí es donde van a salir los buses, entonces allá me encuentro con el Fénix, con los muchachos de Made in Beat, con el Mister, entonces vamos a ver, este viaje va a ser un personaje, les voy a presentar un personaje, dicen la Jack Kevitzus, van a ver qué va a hacer Serapersonaje. GG, entonces seguimos por acá, activos, se viene un viaje, también la batalla 4-20, no voy a estar por allá tomando buenas decisiones, entonces seguimos activos, GG. ¡Como un bambi! ¡Ah, el Fénix! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué opinas, qué opinas? ¿Se lía o no se lía? Seguid todos a este hombre, que es el puto amo, ¿vale? Ya saben, ya saben. Se lía o no se lía a Fénix, se lía a Parda. Vamos a liar. Se vienen cositas, se vienen cositas, chavales, se vienen cositas. Bueno, familia, acabamos de llegar a la zona de camping del trompeteras, estamos activos. Con el que se vienen cositas. Hola, Jack Kevitzus, la personaje que les dije que le iba a presentar, ahí está ahí adelante. ¡Ay, ay, ay, que me van a atropellar, que me van a atropellar! Vamos buscando zona de acampada. Ahí mismo, ahí mismo nos podríamos acampar. En la nada. Ya estamos por acá activos en el festival, ya estamos acreditados, estamos ready para asociarnos en primavera trompetera, vamos a armar la carpa, a encontrar un buen sitio y a empezar a divertirnos un poquillo. Ustedes saben cómo es esto, de si venimos a festivales para volvernos locos. Increíble, increíble, he visto culos, ni en Colombia he visto esos culos que he visto ahora. Me cago en la puta, las andaluzas están muy, muy ricas. ¡Eh, gente! Ya estamos por acá en el primavera trompetera con los muchachos. ¡Ah! ¡Vamos a entrar! Empieza la locura con el Mister, con el Zoe, por ahí con la Jasky Bifius. ¡Vamos! ¡Ah! Estamos por aquí, seguimos activos en el primavera trompetera. ¡Ah, ah! Vamos para los backstage, a parcharnos un rato con los muchachos, a ver qué pasa. Vamos sin cero, tengo las cuentas sin cero, cinco checks y un mundo entero. Creo que el trap es más perreo, que algo puro y verdadero. Todo cambia, no me entero, no vio nada, no me entero. Daís más rabia que vender fiado, he afilado el lápizero. Ganas cero, viajeros, probad el acero, pelo, gano. Ahora van de bandilleros, sin salir del gatilero, aún le piden a mamá dinero. ¡Let's get ready! ¡Pull out! ¡Epad! ¡Pull out! ¡ excavados! ¡Pull! ¡Pullout! ¡Se lo fet fet el enfermo! ¡Pullout! ¡Tú... ¡Uy...! y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Tirarse, tirarse! ¡No, no, no, no! ¡Tirarse, tirarse! ¡Tirarse, tirarse! ¡No me lo dejemos así! ¡Mami, no es peor! ¡Pensaba que sí! ¡Pero no es peor! ¡No me lo dejemos así! ¡Ah! ¡Mami, ya no soy un caballero! ¡Al final me convertí en lo que me hicieron! ¡Pusimos el candado en esa bahía! ¡Que agotaba todas las olas que rompieron! ¡Un día volví a loco reticiendo a mí! ¡Que yo sé quién eres, no quién te hace el ser! ¡Y esas a las que tú llamas a mí! ¡Que te quiero libre con o sin dinero! ¡Ven! ¡Sé que no es lo mismo, mamá, y hablando bien! ¡Sé que está la tinta y no vas a volver! ¡Pero se me ha dividido en mi cabeza! ¡Al menos ponte goma de ropa, mujer! ¡Las cosas que dijimos ya no valen nada! ¡Las noches que estuvimos no van a volver! ¡Las noches que estuvimos no van a volver! ¡Yo sé que eres de arte! ¡Pero no te lo sabes! ¡Esa mami! ¡Me tiene loco! ¡Ya casi no! ¡Pero como caña! ¡Con tantos lugares! ¡Ahora vuelve! ¡Pero ya sabes la verdad que conocerte! ¡Papicales! ¡Así sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, enzate! ¡Vamos a ver, enzate! ¡Vamos a ver, enzate! ¡Vamos a ver! Y la mía, yo sé que de repente no te cabe Y esa madre me tiene loco Ya casi no como playa Cuando me suave Ahora vente, donde tú ya sabes La verdad que no nos sentes No me cabe Aquel día se muestra un tepito Tomé una caleta, botaba más Todo resacoso, esa noche fue de... Como si me sobrara el tiempo El narito hablando mímica Destortando mi mano en pública Siempre creando polémica Hater rabioso, panchistericas Mi insulto ha deseado que este es un juego No se me caen los anillos Por pedirte un cigarro con porro Quiero sentarme del bordillo a mirar ¿Cómo pasa? Salimos del barrio No te confundas de donde vengo No te confundas de donde vengo La cosa se trunca, dije para siempre y ahora te digo hasta nunca Yo los guía y te la lía si se juntan, hijo de la ruina Me dejaste a la música, ella fue mi musica La que me circunda, primera y única Y ahora todo lo que quiero, me ha matado por dentro Yo quemo el dinero, no quiero que vayas al cementerio Ella comí mucho techo, por eso la toco el cielo Has venido a hacerme el polvo o echármelos Quiero de tu caramelo, me cago en Dios Pierdo kilos a velocidad del vestíbulo Me lo estalo solo, no conja de vivir Tronca, soy un puto chulo con corazón Me jode saber más de drogas que de amor Y está claro, que un clavo no saca otro clavo Y no me pueden usar una piba si ya está loca O me putea un poco loco, paso de su mesa Rapeos de etiqueta con el alma en bancarrota Me como el techo pensando en tu coñija de puta Que más gente, seguimos por acá, activos en el primavera Segundo día, hoy es el día de las batallas El fondo se ve todo ¿Qué decir del viernes? Me era locura la verdad Se pasó muy bien, muy entretenido todos los propios conciertos Locoplaya, SPDK, Natosiguaor, o sea, una locura total Vamos a recoger las acreditaciones Ahí vamos con toda la corte GG, seguimos activos en este nuevo vlog de Sebas Arias Acá en el primavera trompetera Y vamos a ver qué pasa hoy Porque ayer fue un poquito loco, loco, loco del coco Yo, yo, pues esa es la tarima hiper, hiper gigante Que tiene el festival Son los tarimazas Esa es la carpa allá donde vamos a estar esta tarde noche Antes de la mala Después de Nacho O sea, se va a hacer una locura Vamos acá a recibir las acreditaciones O sea, Red Bull apoya todo en España Y en Colombia nos dan vergazos Qué tristeza En fin Ey, Rolo, activate Ha empezado a apoyar los eventos Bueno, gente Seguimos por acá Haciendo como La merca, la compra Porque mera, hambre Hemos venido a Sajerez de la frontera Estamos por acá en el Carrefour Comprando cositas para alimentarme Y estar activo Por la tarde que se viene 4.20 ¿Se vienen cositas o no se vienen cositas, Feni? Se vienen cositas, chaval Bueno, gente Seguimos por aquí activos Volvemos otra vez a el camping Con Jasky Vicious Ey, esa es la personaje que les hablaba Mira la cara Se los ha de ser bonitas Bueno, no sé hacer nada más Ay, ay, ay Se viene 4.20 Se viene nuestro momento Bueno, familia Seguimos por acá Oh, la zona del camping Estamos activos Ya tenemos la pulsera Ah, modo artista Ustedes saben Vamos Gigi, han visto increíble Seguimos por acá La experiencia El primavera trompetera Esto es un poco la vida del camping La vida del guerrero La vida del obrero La vida del que viene a chirrearse duro la fiesta Si quieren Es una experiencia muy, muy recomendable La convivencia La locura Las trasnochadas en las carpas Ustedes saben como es Pues bueno, ahora les enseño la carpa de nosotros Oye, me ha costado como 4 horas armar una puta carpa de una persona Pero la he armado Ey, ey, yo Estamos por acá La competencia Que piro Ay, ay, ay Con Jazz Cusi A la fresca Ey, ey, ey Familia Ya va a empezar El trompetera Estamos por acá Van a empezar las batallas Activos acá un ratito Ya saben Eurogope La puta casa Van a empezar esto Con el tenis Allá atrás Ay, ay, ay Se vino, se vino Vamos a ver quién sale campeón esta tarde Ahí muy buenos Tirpa El mister El Santi El Menac Esta es Candela las batallas Estamos aquí a punto de salir Esto se ve espectacular Yo, yo De estas tres batallas compuestas por un futbolado estelar Tenemos una opinión del otro lado del charco Tenemos a organizador de la 1-1-20 Los hermanos de Colombia Tío, parece que no estéis impresionados Que viene a ver Colombia Un ruido fuerte para Aria Ellos, 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 por acá El jurado activo Ellos, trompeteras Ya han dicho Número Ellos, ellos, seguimos ya Semifinales Candela Acabamos en el trompeteras Está más que rey Las batallas Bueno familia Acaba de terminar la 4-20 Increíble las batallas Me pusieron Fue a sudar Esas batallas Unas decisiones Muy buenas Me parece Desde mi punto Campeón Chinaco Justo campeón Unas semifinales Muy contundentes Contra Cirpa Increíble todo Gracias a Grosoft Gracias a 4-20 Por esta oportunidad Por esta experiencia Y ya saben Nos vemos en un próximo vlog Número y 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